Hola a todos, bienvenidos a Fishing Empurda, me tapo la cara porque hace un sol enorme, me divino los ojos y nada, bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca, bienvenidos a Fishing Empurda, estoy ya, tengo todo preparado y voy a tirar aquí una espuma, no sé si la veis, pero voy a sacar un sardaco, pero rápidamente. Vamos a tirar, hay mucha espuma y puede ser bueno. Mira, 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 wow, está dejando hilo y todo, está dejando hilo. Este es grande, este es grande, a ver con la ola, ole, es enorme, es enorme, ya os lo he dicho, en la presentación voy a tirar y sacar un sardaco enorme, este sardaco hace 700, casi 40 centímetros mínimo, wow, que precioso, que brille, wow, super sargo. Bueno chicos, bueno, me he pegado un farol pero ha salido, ya había visto que habían ahí, y con tanta espuma digo, picará uno rápido. Impresionante, super sargo. Venga, a por más. Os he cambiado de sitio, pongo bien el mejillón, tape bien el anzuelo, y vamos a ir probando. Parece que ha picado uno, mira, 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 se lleva hilo. No, no, ha picado pero no, me ha clavado. Voy a esperar un poco de ola. A ver si hay un sarguete por aquí. Mucha corriente hay. Ahora ha picado, ahora ha picado uno. Mira, 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 cómo se ha ido de lejos, eh. Cómo lucha. A ver si lo saco. Ole. Ole. Qué guapos. Qué sargos más guapos. Este chico costumbra encontrarme a lo que vive por aquí y sale mucho a pescar, y me comentaba que a fondo no pesca nada. Nada. Y él es mayor y ya no se viene a las rocas. Y yo llevo todo Julio Agosto probando a fondo y tampoco saco nada. Y por eso, ya os estoy cansando de tantos sargos, pero es que es una pasada. Son súper guapos, grandes, luchan, y están buenísimos al horno. Pues nada, seguimos. Bueno, pasamos a la segunda jornada. Eso fue un día a mediados de julio, que fuimos con la barca, con la familia, y no tenía pensado pescar, pero fui un ratito a una isla que está llena de peces. Y digo, va. Y se dio la circunstancia que la caña no era la mía, era otra que era demasiado blanda. El carrete era viejo y no giraba bien. Y la hora del día no era la buena. Y con todo esto pasó lo que veréis. Picaban mucho, pero saqué pocos. Ya veréis, bastante desesperante. Vais a ver y vais a reír un poco porque fue un montón de pérdidas. Venga, os dejo el vídeo. Mira, ha picado uno. Lo he visto, eh. Lo he visto. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Mira qué guapo. Ole. Oh. No había clavado bien. Qué putada. Oh. Ahora han picado. Ahora voy a dejar que se trague un poco. Oh. Qué putada. Qué putada. Me lo ha sacado. Qué rabia. Mira, no están tragando. Ahora, ahora han picado uno gordo. Ahora lo tengo. Ahora tengo uno. Una doblada. Oh, qué putada. Qué badador. Qué llamo. Qué llamo de heedrollos. Podrán o qué breedingos. Mucho. Ay a suicidario. No le han. Toma, toma, ensenya'l, ensenya'l, a veure, ensenya'm'l, a veure, ensenya'm'l, ara és ràpid aquest, a veure com és, Hòstia, sí que és maco, sí, molt bé, ja tenim sopa, felicitats, molt bé, molt bé, mira, aquí mateix. Lluís, 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 Merda, ha trencat el fil, era enorme, era enorme, ha trencat. Fins demà!